Bueno, pues vamos a hablar si quieres de la empresa que vamos a presentar aquí, se llama Keirus, es una empresa del sector tecnológico francesa y es una empresa que tiene una gran calidad y muy buen precio. La empresa está metida en todos los sectores que ahora están de moda, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el big data y lo que hace es implementar soluciones de software para grandes empresas y pequeñas empresas que tienen que abrirse a estos nuevos retos y cambiar con ellos y aplicar soluciones para mejorar sus negocios. Keirus cotiza muy barata, tiene un alto crecimiento, está creciendo muchísimo en Latinoamérica, a través de adquisición de empresas. Es una empresa familiar que es muy Value Investing y bueno, es una gran oportunidad y nosotros la tenemos en nuestros fondos, tanto en Fondval C como en Fórmula K Tecnología. Bueno, las últimas caídas para nosotros han supuesto la vuelta a la normalidad, porque lo que no podíamos es estar en un mercado tan complaciente como el que hemos vivido durante 2017. No sabíamos que esto tenía que venir, sabíamos que esto iba a venir y nos ha dado tranquilidad, porque cuando el mercado se comporta como se tiene que comportar es cuando un inversor está tranquilo. Puede ser que para el inversor normal sea todo lo contrario. Uy, la volatilidad, eso me preocupa. No, no, para nosotros es todo lo contrario. Hay volatilidad, hay una volatilidad normal, el mercado de la normalidad y eso es lo que va a generar oportunidades, va a generar que el gestor pueda hacer su trabajo, que un asesor pueda generar alfa, que es nuestro trabajo cada día. Bueno, ahora estamos invertidos en un 90%, nosotros confiamos en las valoraciones que hay en Europa, confiamos en que hay oportunidades, hay valor, hay que hacer bien el trabajo de encontrarlo porque no está en las grandes compañías del IBEX, no está en las empresas que todos conocemos, pero existe y hay muy buenas oportunidades, sobre todo en Europa, para estar invertido y estar muy bien invertido a buenos precios. Y también en el sector tecnológico, es uno de los que nosotros, a través de nuestro fondo Fórmula CAU Tecnología, pues más estudiamos y más enfocados estamos en este momento. Hay que diferenciar entre índices y empresas, y aquí hay algo que le cuesta mucho hacer al inversor medio. El IBEX ha subido, la bolsa ha subido, el IBEX ha bajado, la bolsa ha bajado, pero dentro de eso, en los últimos diez años, tienes a Inditex subiendo un 300 y a Telefónica bajando un 65. Es decir, no todo es lo mismo. ¿Y hay buenas empresas a precios baratos? Sí, muchas. ¿Hay buenas empresas a precios caros? También las hay. ¿Están baratos los índices? Hay que bucear dentro para encontrar las oportunidades. No están en lo que suena siempre, sino un poco más allá, buscando un poco entre las pierdas. Y ahí hay grandes oportunidades, muy buenos precios y muy buenas empresas en las que invertir.